Otra de las preguntas que me hicieron y que esto es una enfermedad muy común es el hipotiroidismo no sé si hay alguien acá que está viendo ahora este webinar que tiene hipotiroidismo pero es bastante frecuente y hay alguien que me lo preguntó Bueno, ¿qué es lo que sucede en el hipotiroidismo? La hormona tiroidea, perdón, la glándula tiroidea no secreta adecuadamente las hormonas tiroideas y esto en definitiva lo que va a afectar es el metabolismo el metabolismo son todas las funciones y reacciones químicas que se producen en el cuerpo entonces por eso estas personas como síntomas tienden a tener uno de sus síntomas más frecuentes es el aumento de peso, el cansancio, la fatiga, la piel seca, la irrestabilidad pueden haber alteraciones en el ciclo menstrual en general esto se da más frecuentemente en la mujer a su vez en general este hipotiroidismo se trata con hormonas que en general se da la levotiroxina es una hormona que se da por esta deficiencia de la glándula y esa es la forma en la que tratamos el hipotiroidismo esta pastilla la tienen que tomar en ayunas hay muchas personas que a veces no les cae bien que les da como todas pastillas, como todo medicamento a veces tiene efectos adversos y por ahí uno lo que puede hacer con la alimentación es a su vez ayudar un poco a disminuir la dosis y estar mejor en general entonces hay ciertos medicamentos que alterarían la absorción o de esta hormona o de sus componentes que la forman por ejemplo los antiácidos por ejemplo las estatinas que son medicamentos para bajar el colesterol que se dan mucho, hay mucha medicación en general hay colesterol alto y lo primero que hacen es dar estatinas así que todo eso en general va a después también los suplementos como por ejemplo los de hierro y los de calcio pueden modificar la absorción de los componentes de esta hormona y en definitiva que la función tiroidea no sea la más adecuada y por otro lado hay alimentos que tienen más yodo o que de alguna manera también estimulan la producción de esta hormona en general son los alimentos por ejemplo las algas que están en el mar algunas legumbres, algunos frutos secos algunas verduras, en general la gran mayoría digamos todo lo que es legumbres, frutos secos y verduras en general la gran mayoría van a ayudar a estimular la producción de la hormona hay algunas excepciones por ejemplo la familia de las crucíferas que son por ejemplo los coles, el rábano, el repollo, el coliflor, el brócoli estas tienen unos compuestos que como que estarían compitiendo y que no serían los más adecuados eso por ahí lo que más conviene es disminuir el consumo no eliminarlo pero si disminuir el consumo y con respecto por ejemplo a los frutos secos las que tienen estos dos componentes que se llaman el ácido cafeico y el clorogénico que digamos no harían como reacción y competirían con los componentes y con la producción de la hormona en sí también se encuentran en las nueces, en la soja y en los garbanzos entonces habría que disminuir la cantidad de todas estas que yo nombro lo más importante es los del grupo de las crucíferas porque también estos componentes los encontramos por ejemplo en las uvas, en las granadas en las naranjas, en el aguacate o la palta en un montón de alimentos pero las crucíferas dentro de todos estos alimentos las que mayor digamos acción ejercería negativa serían las crucíferas entonces esas habría que disminuirlas un poco más hay pescados que también podrían beneficiar digamos una mayor producción de la hormona pero en sí en general estos alimentos que yo les nombré ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.